Bueno, buenos días a todos. Bien, como ha comentado, pues... Ahí está. Empezamos con las ponencias ya sobre el materia, sobre SAP HANA y SAP S4 HANA. Bien, voy a tener que acelerar un poquito, parece, porque se nos ha echado un poco el tiempo encima, pero bueno, intentaré resumir y ir a las partes más importantes. Primero, quería dar unas pequeñas definiciones de los tres temas más importantes que voy a comentar, que son SAP HANA, SAP S4 HANA y SAP Fiori, que son dos cosas distintas. Luego nos meteremos ya en S4 HANA en el módulo de finanzas, que es donde yo más controlo, y luego veremos unas aplicaciones Fiori, que es lo más novedoso de este nuevo sistema. Bien, bueno, un poco a modo de introducción, esta sería la historia de SAP, que nació en 1972 con su primera versión, y desde entonces ha ido sacando nuevas versiones, hasta más o menos la de 2004, que es la que conoceremos todos, que es el ERP actual, el que más se utiliza. En 2011 fue cuando ya nace la primera SAP HANA, que es la tecnología. Tengo que dejar claro que SAP HANA es la tecnología, es la base de datos que crea SAP para su ERP. Hasta entonces, la base de datos se usaba, pues MySQL, Oracle, otros sistemas, otras empresas que te proporcionaban la base de datos para guardar la información de tu sistema. Pues en 2011, SAP HANA apuesta por su propia tecnología y lanza SAP HANA, ¿vale? En 2012 nace SAP Fiori, que es la experiencia de usuario. La mayoría de gente, la queja más habitual en SAP es que es feo, que el SAP G no nos gusta, que no es intuitivo, que me cuesta utilizarlo. Por eso, SAP apuesta por Fiori, que son una serie de aplicaciones donde todo es mucho más bonito, es más fácil de usar, más intuitivo. ¿Vale? Luego veremos unos ejemplos que quedará claro esta premisa, ¿vale? Luego ya, pues ha ido sacando más nuevas versiones hasta que en 2015 aparece S4 HANA, que ya es el software, es la nueva versión, y es el sistema, el ERP, pero preparado para la tecnología SAP HANA. ¿Vale? Este ERP solo puede ir en base de datos HANA y aprovecha al máximo toda esta tecnología. Bueno, SAP HANA, que quiere decir High Performance Analytic Appliance, ¿vale? Es la tecnología de alto rendimiento analítico. Aquí no me voy a meter mucho, ya que Iñaki luego nos comentará porque es una parte más técnica, ¿vale? Pero bueno, aquí hay que quedarse sobre todo que el 100% del procesamiento es en memoria y por eso es mucho más rápido acceder a los datos. ¿Vale? Bien, el S4 HANA, que quiere decir SAP Business Suite for SAP HANA, es decir, por la base de datos preparada. Este sería un modelado típico que tenemos ahora mismo en el ERP actual, donde tenemos unas tablas de base de datos, donde guardamos todos los datos, y a su vez se replican esos datos en otras tablas de totales e índices, para poder acceder más rápido a los datos. Como las bases de datos antiguas no son tan eficientes, necesitamos otras tablas para que podamos acceder más rápido al dato. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué implica? Pues mayor entrada de datos, tenemos duplicidad de datos, ¿no? Tenemos una base de datos muy grande y no es eficiente. Entonces, ¿cuál es la primera característica del S4 HANA? Pues que es simple. Todo esto se elimina, ¿vale? Se eliminan todas las tablas de índices, todas las tablas de datos, agregados y demás, y nos quedamos solo con la base de datos normal, con el dato. Gracias a la nueva tecnología HANA, sobre esas bases de datos se pueden sacar rápidamente esos informes de agregados y demás. Entonces, por eso, es mucho más simple y mucho más rápido. ¿Vale? Otra característica que tiene es que es eficiente. ¿Vale? El ERP en cualquier base de datos, este diapositivo que está sacada por SAP, pues en una empresa normal, le estima en 7 terabytes de memoria de base de datos. ¿Sí? Nosotros, si usamos el ERP en HANA, como base de datos HANA, pero no S4 HANA, sino el ERP que conocemos con base de datos HANA, debido a la nueva tecnología, ese almacenamiento se reduce. Se reduce casi en 4 o 5 veces. ¿Vale? Pero no es un S4 HANA. No exprime al máximo esta nueva tecnología. ¿Vale? Y ya si usamos un S4 HANA que ya está preparado para esto, sin tablas de índices y agregados, pues la base de datos se reduce casi en 8 veces. Esto también hace que sea mucho más rápido. El ERP en cualquier base de datos, aunque sea HANA, ¿vale? Es entre 3 y 7 veces más lenta que el S4 HANA. ¿Vale? Entonces, por eso, es mucho más eficiente. Y otra gran característica es que es innovador. Como esto ya ha comentado José, que podemos tener una instalación on-premise, es decir, tener nuestros servidores en nuestra central, o moirnos al cloud, a tener todo en la nube y atacar los datos a la nube. Y sobre todo, pues lo que ha dicho José, lo que se apuesta es por una tecnología híbrida. Como líneas de negocio de SAP, ¿vale? Tenemos pues finanzas, MM, SD, todo lo que conocemos. Ahora mismo, tenemos que todo se llama S4, HANA, Finance, Recursos Humanos, Logística, Ventas, ¿vale? Diferente. Entonces tenemos el Enterprise Management, que esto es, el ERP, con SAP Fiori y el SAP Gui, que es lo que usamos normalmente. Y luego, aparte, lo que ofrece, debido a la nueva tecnología y gracias al sistema de la nube, permite conexiones nativas con otros proveedores de negocio, como puede ser SuccessFactors, que luego nos hablará Miquel para el tema de recursos humanos, o Ariba o Concur, que son plataformas digitales para la elección de proveedores o para los gastos de viaje, que tienen conexiones ya nativas con SAP. Entonces, gracias a la nueva tecnología y todo gracias a la nube, todo queda interconectado y no necesitas hacer interfaces específicas para estos programas, que también son bastante útiles. ¿Vale? Y luego, por último, es el SAP Fiori, lo que hemos dicho, que es la experiencia de usuario. Son las diferentes aplicaciones que vamos a utilizar en vez de usar el SAP Gui. ¿Vale? Entonces, en vez de usar el SAP Gui, utilizaremos estas aplicaciones que veremos luego, que son mucho más intuitivas, más bonitas y de todo. Vale, estos son los cinco, las distintas características que tiene Fiori, pero como quiero entrar un poco más en materia y demás, pues las voy a pasar. ¿Vale? Esto sería el Launchpad, que es donde entraríamos a ver las aplicaciones Fiori, ¿vale? Que estarán agrupadas en diferentes grupos para poder personalizar nuestro entorno, ¿vale? Al gusto del usuario y también tenemos unas opciones de búsqueda. Bien, entrando ya en materia de lo que es finanzas, es el módulo al que me dedico, ¿vale? Tenemos ya el S4 HANA Finance. Antiguamente, el ERP, ¿cómo funcionaba? Poco lo que he contado antes. Venían diferentes contabilizaciones, ya sean de MM, de SD, de recursos humanos, de cualquier otro módulo del sistema, entran unas contabilizaciones que generaban unos documentos de finanzas y unos documentos de control, dependiendo si había gastos o ingresos, ¿no? Estos documentos, a su vez, se replicaban en otras tablas predefinidas de totales e índices, como he dicho, repitiendo el dato, hacía la redundancia de datos, por eso, pues, las bases de datos eran mucho más, tenían mucha más memoria en uso. Y esto luego, pues, se podía procesar y analizar con las diferentes transacciones del sistema para sacar información y demás. Vale, pues, esto todo cambia ahora y todas estas tablas que teníamos aquí de finanzas y control de índices y demás, se sustituyen por una sola, la que se llama la Universal Jogal Entry. La tabla CEDOCA es la novedad más importante a nivel técnico en finanzas y con esta tabla se guardan todos los datos. Solo necesitamos esta tabla. Gracias a la nueva tecnología HANA, que es en memoria, que es mucho más rápido, que podemos incluso analizar los datos en la propia base de datos, nos permite que con solo esta tabla podamos hacer todos los procesamientos y análisis que necesitemos. Por eso esto es mucho más flexible. ¿Vale? A nivel de ABAP y qué implica sobre todo en una migración, que puede ser, este es el primer obstáculo que podríamos encontrarnos, vale, estas tablas que han desaparecido del sistema, yo tengo programas Z, programas de cliente, que están atacando estas tablas. ¿Qué pasa con ello? ¿Sí? O sea, decimos que estas tablas que tenemos aquí un pequeño listado, se puede ver el listado completo en lo que SAP llama la Simplification List, ¿vale? Donde saca todos los cambios que hay por la versión que entramos, pues todas estas tablas desaparecen. Entonces, ¿qué hacemos con estos programas Z? Bien, si el programa Z es una select, es decir, atacamos esa tabla para leer algún dato y mostrarlo en mi programa o en mi informe, pues para esto SAP ha generado unas vistas de compatibilidad. Es decir, estas tablas no existen como tabla de bases de datos en sí, pero sí que son nuevas vistas. Son unas vistas que acceden a la tabla de Universal Journal, que he dicho que es la nueva tabla, por lo tanto, se puede seguir leyendo programas Z sobre estas tablas. Si es una lectura, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Y qué pasa con los programas de cliente que son modificaciones de estas tablas? O sea, intentamos introducir un dato en esta tabla. Pues esto no es posible, porque como hemos dicho, ya no son tablas, son vistas, entonces la que habría que tocar es la Universal Journal, no estas tablas que conocíamos antes, ¿vale? Pero para todo esto ha sacado unos nuevos métodos, ha creado métodos estándar para poder hacer las modificaciones correspondientes. Entonces, si antes yo hacía un insert o un modify a una de estas tablas, hay un método específico para hacer ese insert y ese modify y ese método ya tocará la tabla Universal Journal como corresponde, ¿vale? Y el segundo gran cambio en finanzas, bueno, y por correspondencia en logística y en recursos humanos son los business partners. Hasta ahora teníamos clientes y proveedores separados, por un lado y por otro, cada uno con sus tablas, cada uno con sus transacciones. Vale, pues todo esto cambia y se centraliza en el interlocutor comercial, ¿vale? El interlocutor comercial no es algo nuevo, de hecho en Sapishu, por ejemplo, se utilizan estos interlocutores comerciales como clientes y proveedores. Lo que pasa es que ahora todos los antiguos que se usaban NFI y NMM de norma general desaparecen y tendremos que utilizar el interlocutor comercial, ¿vale? Este es el primer punto crítico que tiene un consultor funcional en una migración, porque todos los clientes y proveedores que teníamos en nuestro sistema actual al pasar a HANA, a S4 HANA, ¿verdad? Tenemos que hacerlos y convertirlos en Business Partner, ¿vale? Entonces este es el primer punto crítico en los que hemos encontrado en las migraciones para poder convertir todos estos clientes y proveedores. Vale, y los Business Partners son una figura basada en roles, ¿vale? Que tendrán diferentes roles. Podrán tener el rol de comprador, el rol de cliente, el rol de vendedor, de acreedor, de empleado, ¿vale? Hay diferentes roles y dependiendo de para qué relación comercial tengo yo con esa persona, con esa entidad, pues le daré un rol u otro. Un cliente que a su vez es proveedor, pues tendrá dos roles, el de cliente y el proveedor, ¿vale? Bien, y otras novedades que nos ofrece S4 HANA Finance son que las clases de coste ahora están integradas en las cuentas de mayor. Como he dicho, y han desaparecido todas las tablas de CEO y solo tenemos una única tabla, todas las imputaciones que hacíamos en Controlling sobre clases de coste se hacen también sobre las cuentas de mayor, ¿vale? Entonces las clases de coste estarán integradas en cuentas de mayor, lo veremos luego en el sistema. Hay una nueva contabilidad de activos fijos que permite la contabilización directa en todas las valoraciones que tengamos de nuestros activos fijos, el material de tier es obligatorio que esté activado y gracias a toda esta tecnología nueva y demás el cierre financiero se acelera bastante. Y obviamente, como tenemos nueva tecnología y tenemos nuevas tablas y demás, pues tendremos unas nuevas transacciones que sustituyen a otras que quedarán obsoletas. Bien, ahora no vais a permitir, voy a entrar un momento en máquina para que veamos pues un poco esto que acabo de comentar. ¿Vale? Entonces, entro al Sabrig, a esta máquina que hemos preparado para la ponencia, ¿vale? Y alguno seguro que se está preguntando pero si estás entrando en el Sabrig y me estás contando que esto es nuevo o estoy entrando a lo de siempre, ¿no? Pues sí, esto es así porque todo lo antiguo no desaparece. Es decir, yo tengo una nueva máquina, de hecho, si vamos aquí a ver el estatus de esta máquina, podemos ver que la base de datos es HDB, que es HANA Database y que la versión del producto es un SAP S4 HANA 1709. ¿Vale? O sea, estoy en S4 HANA pero estoy en el SAP porque todo lo antiguo no desaparece, se puede seguir usando. Así que hay ciertas transacciones que se han convertido a unas nuevas pero yo puedo seguir usando mi sistema como antes. Entonces, a nivel usuario es posible que yo siga trabajando como siempre, ¿sí? Con mis transacciones, con mis SAP G, pero luego vamos a ver lo novedoso que es las aplicaciones FIER. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos lo que digo, el SAP G normal donde podríamos ver, por ejemplo, lo que he comentado. Si yo quiero modificar un cliente y voy a la transacción de modificar clientes que es la FDF2 en finanzas, bueno, no tienes por qué saber la código, voy a donde siempre, pongo el número de cliente que corresponda pero al acceder ya me redirige a la transacción que es la de Business Partner. ¿Vale? Está la transacción BP que es la que nos sirve para gestionar todo el tema de los clientes y proveedores y las relaciones que tengamos. ¿Vale? ¿Vale? La relación se pasa en dos pasos. La relación se pasa en dos pasos. En el mismo entorno y luego cambiar el entorno. Sí, bueno, eso es distinto. Luego Iñaki nos hablará del tema de migración pero una cosa es pasar a la base de datos HANA que esa base de datos es como si tengo Oracle o MySQL. Da igual, mi sistema sigue siendo el mismo. La versión es la misma. Luego cambian las pantallas de las nuevas transacciones. Pero luego, eso es, no, luego cuando pasamos a un S4 HANA el SAP G sigue funcionando igual, tenemos nuevas transacciones, hay alguna nueva y luego veremos lo que es la experiencia de usuario en FIOL. Pero en general para un usuario podría no cambiar nada. HANA, las transacciones que no cambian siguen igual. Sí, sí, exacto. Eso es, las transacciones que usábamos hasta ahora pueden que haya cambiado alguna cosa pero realmente podemos seguir usándolas igual. ¿Vale? Esto sería el interlocutor comercial que lo digo. Un interlocutor comercial, una empresa, una entidad, una persona podría darle diferentes roles. Este tiene el rol de deudor porque es un cliente pero podría tener el rol de cliente de ventas, el rol de proveedor de finanzas o de MM, podría ser un banco de depósito, un banco de negocio para cualquier rol que tenga yo con él. ¿Sí? Por ejemplo, y otra de las novedades que he comentado es las cuentas de mayor. ¿Vale? Las cuentas de mayor cambian, sigue siendo la misma transacción, lo único que ha cambiado un poco antes, si conocíais esta transacción, una cuenta de mayor puede ser una cuenta de balance o una cuenta de ingresos o gasto, ¿vale? Eso financiero básico. Ahora, la clase de cuenta de mayor puede tener cuatro opciones, cuenta de balance, un gasto e ingreso no empresarial o que sea una clase de coste primaria o secundaria. Es decir, ya va integrado en el sistema. De hecho, si yo intento ir a la K02 que era modificar una clase de coste, directamente me navega a la misma, ¿vale? O sea, desaparece esa transacción, se sustituye por esta porque ya queda integrado en esto, ¿vale? Pero bueno, esto ya veis lo que digo, sigue funcionando igual, igual, yo puedo seguir trabajando como antes, lo que pasa es que SAP nos ofrece muchas más ventajas que vamos a ver ahora con Fiori, ¿vale? Aquí tendríamos lo que digo, lo mismo. Vale, entonces volviendo un poco a la presentación, ¿vale? A ver si aparece. Sí, bueno, ya hemos visto un poco las novedades y vamos a ver ahora lo que yo creo que es lo más novedoso y lo más, digamos, chulo entre de todo lo nuevo de HANA que es el Launchpad de Fiori, ¿vale? Son las aplicaciones, es decir, yo el SAP Geek sigo podiendo usarlo igual pero me tienes que dar algo más y esto es el SAP Fiori, ¿vale? Entonces vamos a encontrarnos tres tipos de transacciones en Fiori, las FACSIX que serán las transacciones para los datos maestros, ¿vale? Tendrán una estética parecida para los datos maestros y veremos que, veremos la diferencia que hemos visto ahora la de tratar una cuenta mayor, pues vamos a ver la aplicación para tratar una cuenta mayor desde Fiori. Las transaccionales que serán todas las aplicaciones para usar el negocio, pues hacer una factura, pagarla, consultar un informe y demás, pues estas sean las transaccionales. Dentro de las transaccionales hay que decir que hay dos tipos de aplicaciones, las aplicaciones nuevas de Fiori que veremos que son bastante novedosas y cambian la estética y las que SAP llama transacciones Fiorizadas, es decir, la misma transacción del SAP GIC la ha convertido en Fiori y esto tiene una razón de ser que es, si estamos diciendo que vamos a ir a la nube, si tenemos una instalación en la nube no vamos a poder usar el SAP GIC, ¿vale? En una instalación en la nube el SAP GIC desaparece, tendremos que entrar todo por Fiori, entonces, muchas transacciones no se han hecho aplicación específica, entonces necesitamos tener la transacción en un portal web en Fiori, por eso se llaman transacciones Fiorizadas, ¿vale? ¿Pueden convivir? En un premis tenemos la ventaja de que podemos tener el SAP GIC y el el SAP GIC que es lo que vamos a ver ahora que sería este caso, esta máquina es una on premis que tenemos montada en Oreca y vamos a ver ahora el Launchpad, ¿vale? Y por último tendremos las aplicaciones analíticas, ¿vale? Las analíticas que veremos que por defecto ya te sacan un numerito, un dato, un grafiquito en el Launchpad y luego accediendo a ella pues serán diferentes informes que podemos ver, ¿vale? Entonces, desde el SAP GIC mismamente que tiene una transacción específica para acceder al Launchpad o al fin y al cabo el Launchpad se accede desde cualquier navegador web. De hecho, yo ahora acabo de acceder a esa transacción ¿vale? Y automáticamente se me ha abierto el Firefox porque en este ordenador está por defecto el Firefox. Pero, quiero decir, esto se podría ir al Firefox o podemos ir, por ejemplo, a Google Chrome, pegar ese enlace que acabo de copiar y accedemos al Fiori Launchpad como cualquier otro sistema cuando accedemos tendremos que meter a nuestro usuario de clave. Pero lo que quiero que quede claro es que desde cualquier dispositivo móvil o ordenador que tenga un navegador web poniendo esta página web ya podemos acceder a nuestro sistema. Ya podemos trabajar con las aplicaciones Fiori. ¿Vale? SAP recomienda Internet Explorer pero bueno, yo voy a usar el Google Chrome. No sé que habrá para que recomiende SAP el Internet Explorer pero bueno, yo prefiero el Chrome. Por ejemplo, también. Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, accedemos. Y esto sería, yo me he logueado en mi sistema y esta es mi Launchpad. Y este es el mío digo porque va a nivel de usuario. Es decir, cada usuario se puede personalizar su Launchpad como quiera. ¿Vale? Entonces antes de entrar en materia y ver las aplicaciones ¿no habría hecho? Sí, claro. Por defecto, esto va basado en roles como he comentado antes. Entonces, cada persona tendrá su rol y al tener ese rol asignado se le asignarán sus aplicaciones. ¿Vale? Cada aplicación de SAP G tiene su equivalente en Fiori. Sí, ya hecha. Exacto. Puede que sea, lo que digo, hay que tener cuidado con esto, puede que sea una aplicación totalmente nueva Fiori hecha para Fiori o puede que sea la transacción del SAP G Fiorizada. Sí, adaptada a esto. Pero sí, existen todas y todo se puede hacer desde aquí. Porque lo que decimos en Cloud que no tienes SAP G solo tienes esto. Entonces tú puedes acceder a todo esto desde aquí. ¿Vale? Entonces, esto se puede personalizar con este botón de aquí y es fácilmente por cualquier usuario. Pues como en cualquier otra página web yo vengo aquí y este es mi usuario. ¿Vale? Donde yo puedo pues mi página de tratar y decir, página de tratar, vale, esta es mi página de inicio, puedo añadir aplicaciones, puedo mover esta de sitio, ¿vale? Tengo mis diferentes grupos, podría crearme un nuevo grupo, de hecho yo me he creado mis diferentes grupos para esta presentación, ¿vale? Para tenerlos ordenados o podría tener, por ejemplo, el grupo de finanzas Oreca IT es un rol Z creado por nosotros para meter aquí las aplicaciones que correspondan. ¿Sí? Entonces podrían crear roles Z, hay roles ya predefinidos por el sistema que te dan las aplicaciones que correspondan o puedes crearte tú tus propios grupos. ¿Vale? Aparte de esto, pues también se pueden diferentes opciones, ¿vale? Que tener personalización como puede ser cambiar el tema de la visualización, es decir, yo puedo cambiar aquí el tema, estos son los temas estándar de SAP, pero también se podría generar un tema propio del cliente con sus colores corporativos, con imágenes o con lo que corresponda, pues también podría generarse un tema para personalizar aún más el producto. ¿Sí? Bien, y ahora ya entrando en materia, vamos a ver las diferentes aplicaciones que hemos visto, ¿vale? Tengo aquí los diferentes grupos separados, ¿vale? Entonces tenemos las Faxit que hemos dicho que son para tratar los datos maestros, ¿vale? Entonces tenemos aquí la de Contagl, que esta sería la aplicación que sustituye a la FS00 que acabo de diseñar, ¿vale? Estos son las cuentas de Mayor. ¿Cómo cambio? Pues al fin y al cabo es un listado, la mayoría de transacciones de las aplicaciones Fiori tienen arriba el filtro y abajo la forma de utilizarla, ¿vale? Entonces yo por ejemplo pongo mi plan de cuentas que es el que es ahora mismo, ¿vale? Que es el que está preparado para esta máquina y entonces tendría aquí las diferentes cuentas de Mayor de mi plan de cuentas. Si yo pincho en una de ellas, por ejemplo en el capital ordinario, pues navegaríamos aquí y esta sería la... el dato maestro de mi cuenta de Mayor donde tendríamos los datos de control, ¿vale? Los idiomas, el historial de modificación si hubiese tenido, datos de la sociedad, en qué sociedad se está dada de alta esta cuenta o datos de control. Esto como es una cuenta de balance, no tiene. Yo pulsando aquí en tratar, pues podría modificar esto. Y esta es la transacción que sustituye a la FS00. Entonces pues, esta pues ya tiene un mejor aspecto, ¿vale? Está todo integrado en la misma pantalla, no es necesario ir en este caso por pestañas, ¿vale? Pues es un poco más agradable. Igual el que está acostumbrado al subguir y dice pues tampoco es para tanto, pero el que coge de primeras el subguir y esto pues obviamente se queda con esto, ¿no? Entonces esto es el gran trabajo que ha hecho SAP por la experiencia del usuario, ¿vale? Bien, dándole al botón de Home, pues volveríamos al inicio. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es un flujo de clientes, ¿vale? De donde voy a crear una factura de cliente, ¿vale? Voy a ver cómo ha quedado esa factura en mi listado de partidas abiertas, voy a pagar esa factura, ¿vale? Y vamos a ver pues un poco todo el proceso de esta factura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la aplicación Crear factura de cliente, ¿vale? Más sencillo, incluso esos nombres también se pueden modificar y poner el nombre que quiera el usuario, ¿vale? Entonces yo pulso en Crear factura de cliente y lo que me aparece aquí va a ser la aplicación de Crear cliente. Esta, por ejemplo, es otra opción fiorizada. Entonces el que conozca y el que haya hecho alguna factura de cliente en finanzas en SAP, pues le va a resultar conocidas. La FB70, donde yo digo si es una factura, aquí voy, tengo que poner primero el cliente. ¿Vale? Aparte de tenerlo de antes, hay algunas mejoras en Fiori, que es, por ejemplo, el deudor. Si yo no sé el nombre del deudor, o sea, yo no sé el número del deudor, tengo que poner el número. Si no me lo sé, existían las ayudas de búsqueda. Pero hay una ayuda de búsqueda mejor en la que yo, si por ejemplo, pongo el nombre del cliente, en este caso pongo client porque mis clientes no me he comido mucho la cabeza, son clientes 1, clientes 2, clientes 4, ¿vale? Entonces poniendo el cliente me saldrían los clientes que se llaman igual o incluso, si yo pongo, por ejemplo, Vitoria o Vito, ya me aparecen los que su población es Vitoria, ¿sí? Incluso se pueden meter más datos, yo qué sé, pues proveedores de madera, de metal, poniendo metal, pues ya me aparecerían solo mis proveedores de metal, ¿vale? Entonces voy a coger, por ejemplo, el cliente 4, como podría coger cualquier otro, ponemos las fechas, por ejemplo, la fecha de hoy y voy a facturarle una venta de mercadería, ¿vale? Esto, bueno, no me meto en detalle cómo se usa esta transacción, el que ya la ha visto sale de sobra, entonces pongo la cuenta de mayor a la que quiero hacer la transacción, ¿vale? Por ejemplo, de 50.000 euros con un indicador de IVA que se responda, ¿vale? Bueno, lo dicho, esto no me meto en materia de cómo se hace la transacción, ¿vale? Entonces, cuando ya tengo mi asiento cuadrado, que el saldo es cero, yo le puedo dar a contabilizar y me dice que mi documento 18.20.20 se ha contabilizado en el sistema, ¿vale? Normalmente, ahora volvemos, volveríamos a mi Launchpad y en mi gestión y en mi gestión de clientes tengo una aplicación que es la partidas abiertas de clientes, las partidas individuales, la que seguro que también conocéis de sobre, ¿vale? Veis, tiene un poco la misma estética que antes, aquí arriba está el filtro y aquí abajo tengo todo el listado que me saca por defecto, ¿vale? Esto se puede personalizar el filtro por defecto y lo tengo puesto en mi sociedad a fecha de hoy con las partidas abiertas. Todo esto se puede personalizar para que por defecto te aparezca como tú quieres, ¿vale? Entonces en este caso estoy filtrando sin clientes pero bueno, yo sé que la factura la he hecho al cliente 4 pues pongo el 4 y me filtrará mis datos solo por las partidas que tengo abiertas con este cliente 4, ¿vale? En este caso tenemos aquí el asiento contable, ¿vale? Este es el que acabo de realizar y que es lo que te ofrece Fiori también, desde aquí ya lo tenías aquí la navegabilidad pero esta navegabilidad es diferente porque por ejemplo pulsando en el asiento contable me abre enlaces a otras aplicaciones Fiori, ¿sí? En el asiento yo hacía doble clic y me navegaba la partida, ¿vale? Pero aquí pulsando el botón sobre el documento contable me dice ¿qué puedo hacer con este documento contable? Pues gestionar la partida individual, contabilizar un nuevo asiento, ¿vale? Tener un nuevo número, ¿vale? Y si pulso en el cliente me da otras opciones. Aquí de hecho ya me saca un poco los datos del cliente y ya me dice pues mira, puedes ir directamente a contabilizar el pago recibido. Es decir, este cliente ya me ha pagado esta factura. Que es lo que he dicho, voy a hacer el flujo. Entonces en vez de salirme y buscar la aplicación de pagar la factura directamente desde aquí pulso en contabilizar el pago recibido y ya me navega mi aplicación para contabilizar ese pago. Es decir, el cliente ya me ha pagado y vengo a la transacción de contabilizar. ¿Vale? ¿Cuándo me ha pagado? Pues si por ejemplo pongo el día de hoy, ¿vale? Pongo la cuenta de mayor. Me ha pagado la cuenta de Cuchamano. Lo mismo de antes. Cuando me sé poner es Cuchamano. Pongo Cucha y tengo laboral Cucha y Cuchamano. Vale, pues elijo la cuenta de Cuchamano. ¿Vale? Lo que me ha pagado lo tendré en el extracto y si no, ahora veremos que se puede cambiar. ¿Vale? Si tendría gastos en la transferencia pues podría ponerlo aquí y demás. Y ya vemos que me ha arrastrado los datos del deudor 4 y la referencia de pago es la factura que me está pagando. ¿Vale? Le doy a proponer partidas y aquí abajo me saldrán todas las partidas que tengo abiertas con este cliente. ¿Vale? Aquí por tema de ponerlo más grande para que lo vieseis bien. No se ve todo pero bueno, en cualquier ordenador normal se ven todos los asientos perfectamente. Entonces hemos dicho que este es el asiento que tiene 6500 euros. Pulso en compensar. ¿Vale? Y ya... Espera que aquí me he pasado con un cero. Está el cliente muy generoso. ¿Vale? Ahora sí, el saldo queda cero, el saldo está cuadrado del asiento entonces yo le puedo dar a contabilizar y mi asiento quedaría contabilizado. Directamente desde aquí cuando ya he contabilizado el asiento, por ejemplo, le puedo dar a visualizar. Es decir, y me navega a la visualización del asiento que acabo de realizar. ¿Vale? Este es el asiento que acabo de realizar. ¿Vale? De mi cuenta de Cuchabán, mis clientes se me han pagado 60.050. E incluso, una cosa bastante curiosa y yo creo que bastante utilizable es que yo tratando este asiento directamente, imaginaos que tengo yo el recibo del banco y quiero asociarlo a este documento. Pues aquí, en la parte de anexos, podría directamente coger el anexo que me he descargado del banco, del extracto bancario, lo que sea, venir aquí y decir, mira, el recibo de la transferencia, lo arrastro aquí y ya lo tengo guardado en mi sistema. ¿Vale? Antes en el salón también se podía hacer, lo tendría que ir al botón Go, buscar, más aquí simplemente con un drag and drop lo tengo el recibo en mi asiento asociado. Ya una vez lo tengo aquí, pues lo puedo pulsar para visualizarlo, se me descargaría, podría abrirlo, ¿vale? Entonces tendría el recibo de Guchaman que corresponde. ¿Vale? Entonces esto sería, pues, otra utilidad más que te está ofreciendo esa fiel. Y como veis, pues esto cambia bastante con el SAP GUI. Cualquiera que haya usado el SAP GUI, esto le parece bastante mejor. ¿Sí? Bien, y bueno, ya por último, aquí en el home Rodrigo no se encuentra por transacción, ¿Cómo es aquí? Tú, lo que he hecho yo es realmente en esa gui poner la transacción que corresponde, que es el código, que es el rampa del lanzamiento Fiori, al hacer doble click lo que te hace es abrir un navegador. Sí, arriba puedes poner tú el código. No, sí, sí, ¿puedes poner el código? Sí, de hecho si le pongo el barra UI2, barra FLP. No, te digo aquí, te digo ya en Fiori. Ah, en Fiori no, perdón. En Fiori no, tenemos, en la, a ver, en Fiori aquí no, aquí tendríamos que ir al botón home y acceder. No, normalmente están muchas relacionadas unas con otras, lo que hemos visto en mi listado de clientes yo puedo pulsar y ver la partida del cliente, pero dentro de la, aquí hay mucha gente que se sabe los códigos. Sí, claro, exacto, sí, entonces aquí esa es la diferencia, mucha gente al principio dice eso, no le gusta, luego ya cuando te acostumbras te gusta, ¿no? Pero bueno. Bien, bien, por último vamos a ver las analíticas, ¿vale? ¿Veis estas analíticas? Aquí pues simplemente tenían un icono cada transacción, un icono distinto, las analíticas lo que tienen son, nos muestran unos datos, ¿vale? Este es un ejemplo que he conseguido, que he generado para esta ponencia que son los tiempos de demora y tiempo de crédito, es decir, el periodo medio de cobro y de pago de clientes y proveedores, ¿sí? Esto que tenemos aquí pues ya por defectos simplemente entrando en mi en mi en mi launchpad puedo ver pues que a mis clientes les estoy cobrando a 51 días y a mis proveedores les estoy cobrando a 58,72, ¿vale? No está mal, podría estar mejor, pero bueno, estamos cobrando antes que pagando, ¿no? Haciendo un análisis así rápido no está mal, pero podría estar mejor. De hecho, veis que aquí pone hace 17 horas porque cuando la última vez que se actualiza este número es hace 17 horas, pero yo que ahora acabo de contabilizar una factura y la acabo de pagar, si actualizo, pues este dato me cambia, ¿vale? Me pone que ese tiempo se ha reducido porque, claro, acabo de pagar una, acabo de cobrar una factura de 60.000 euros en el momento, obviamente eso baja mi tiempo de periodo de cobro, ¿vale? Y entrando en detalle en las aplicaciones si por ejemplo pulso y veo esto, ¿vale? Estos 45 días, ¿por qué son? Entro a la aplicación y tenemos que por defecto nos aparece por periodo cuál es el periodo medio de cobro que tengo, ¿vale? Es decir, yo en enero cobraba 30 días, en febrero 45, en marzo 71, ¿vale? Estos son datos inventados que he creado para la ponencia, pero lo que quiero decir es que con todas las contabilizaciones que he ido yo haciendo, directamente ya me saca este gráfico diciendo cuál es mi periodo medio de cobro, ¿vale? Y estamos viendo, joder, pues por ejemplo en mayo estoy retrasándome mucho en los cobros, aquí igual hay algo que analizar, e incluso en vez de por periodo yo puedo pulsar por cliente y ver mis clientes cómo me están pagando, ¿vale? Entonces veo el cliente 5 que aquí algo falla porque me está pagando a 123 días, pues igual hay que hablar con él, a ver qué está pasando, qué negociar y demás. Sí, entonces de un vistazo rápido puedo ver que cliente es el que más tarda en pagarme, ¿vale? Y poder analizarlo. Y esto mismo lo tenemos para los proveedores, ¿vale? Tenemos el tiempo de demora de las deudas, ¿vale? Esta aplicación cambia un poco en la que puedes ir metiendo etapas de análisis, ¿vale? Aquí por defecto está vacía para que vierais cómo la creo. Allí he dado una etapa de análisis que digo, mira, a ver, quiero ver mis sociedades a lo largo del tiempo cuál es su periodo medio de pago, ¿vale? Como solo tengo una sociedad para esta máquina, pues tendríamos solo una línea, pero bueno, si tuviese varias sociedades, pues me aparecería aquí el gráfico con las diferentes sociedades. Entonces, pues un poco sigue la misma tónica, ¿no? Que en enero pagaba bastante pronto, pero en junio ya estoy pagando bastante tarde. Aquí, si los proveedores me lo permiten, pues genial, pero bueno, esto ya es matemática financiera, que prefiero si pagar tarde, pagar pronto, financiarme o no, ¿vale? Ahí no entro en tienda. Pero esto es lo que te ofrece, incluso podría meter otra etapa análisis y decir, oye, ¿y mis proveedores? ¿Cómo los estoy pagando? ¿Vale? Entonces, pues hago un gráfico con una sport proveedor, ¿vale? Donde vemos que al proveedor 2 es el que más tarde estoy pagando. ¿Sí? Bien, y pues por mi parte poco más, me gustaría enseñaros más aplicaciones Fiori. Bueno, entonces si tenéis alguna pregunta, ahora sí, y si no, no sé si. Bueno, pues entonces yo con mi parte ya terminado. Entonces si no tenéis ninguna pregunta, lo último, agradecer a Lara Inyecta, perdón. Una preguntita. Subtuit, vamos a decir, que se está quedando viejo, se lo ha olvidado. Tenemos Fiori como nueva herramienta de interactuar con SAP. ¿Qué ocurre con otras herramientas que SAP sacó para lo mismo, tipo el Metweaver Business Client? Vale, el Business Client lo que te permite es otro navegador. En el Business Client tenemos un navegador integrado que podemos acceder a cualquier página web. De hecho, lo bueno es tener un Business Client porque en ese Business Client puedes abrir en una pestaña tu SAP Fiori y puedes abrir en otra pestaña cualquier transacción de SAP. Entonces el Business Client integra las dos cosas, entonces no queda obsoleto. De hecho, yo creo que es lo recomendable con SAP S4 HANA porque tienes en una pestaña lo que digo, el SAP Fiori para estas aplicaciones y alguna que te conozcas y de hecho tienes también para poner la transacción arriba en el Business Client poder acceder a esa. Entonces, el Business Client no queda obsoleto. De hecho, yo creo que es lo mejor para trabajar ahora con S4 HANA porque tienes todo el SAP Fiori y el navegador integrado en una aplicación solo. ¿Vale? No lo tienes ahí. No, en este ordenador no lo tengo. Perdón. Vale, pues nada, ahora sí lo que decía, agradecer a Lara Yainiak y mis compañeros que me han ayudado bastante para preparar esta ponencia con la máquina y nada más. Gracias. Gracias.